La Generalitat haitiana murió tras supuestamente intentar despojar de su arma de reglamento a un militar en el sector La Bomba, en la zona fronteriza. Según el corresponsal César Montesino, se produjo un forcejeo entre el militar y varios nacionales haitianos, donde también resultó herido el militar. En San Francisco de Macorís, dos presuntos asaltantes resultaron heridos de bala cuando intentaron robar a un agente policial. Joani Paulino nos tiene los detalles. Buenas tardes, Joani. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Efectivamente, como Carlos Manuel García y Félix Manuel Ceballos, fueron identificados los dos jóvenes heridos en intento de asalto a un agente policial. De acuerdo al informe de la institución del orden, el incidente ocurrió cuando el sargento Salazar enfrentó a los presuntos antisociales que le perseguían. De acuerdo al reporte preliminar, los hechos ocurrieron, momento en que el sargento Salazar transitaba a bordo del carro Toyota Camry por el sector El Ciruelillo frente al Politécnico. Y según declaraciones de referidos miembros policial, manifestó que él venía en el asiento delantero del pasajero. Y al cruzar, los reductores fueron interceptados por los heridos, provisto de un arma de fuego. Los lesionados se encuentran recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul, tras recibir varias heridas a manos del agente policial con su arma de reglamento. Los presuntos asaltantes, al ser cuestionados, negaron los hechos que le imputan. Y cuando nos pegamos con un carro, una vez ahí nos entran a tiro. Y yo, para no dejarme matar de frente, lo que metí fue el brazo. Entonces, después quieren ponerle que como que uno andaba robando. Yo quiero que busquen la prueba que nosotros teníamos la pistola, la primera y la otra, que me busquen prueba que yo tengo fecha. Establece la policía que estos emprendieron la huida dejando abandonada la pistola de marca ilegible. Además, la motocicleta en la que se transportaban. Según el informe de la Policía Nacional, en las próximas horas, estos serán sometidos a la acción de la justicia. Mientras tanto, el Ministerio Público continúa la investigación del hecho. Para Noticias S.I.N., Joanny Paulino. Joanny, gracias. La DNCD informó que incluyó en sus filas a 100 policías y en los próximos adicionará 100 militares a fin de fortalecer la lucha antidrogas. El presidente del organismo, José Manuel Cabrera Ulloa, indicó que como parte de los esfuerzos para mejorar el trabajo de la institución, en los próximos días, la Presidencia de la República le entregará una flotilla de camionetas y motocicletas. Tenemos la satisfacción de expresar que hemos incautado más de 12 toneladas de cocaína en los seis meses de gestión del presente gobierno. Esa cifra no tiene precedente en la historia del país. ¿Cantidad de detenidos? Van más de 6 mil detenidos. Y una cosa importante es que el 75% de los casos en los que ha habido un decomiso ha habido detenidos. El oficial emitió sus declaraciones luego de depositar una ofrenda floral en el altar de la pátila. Residentes de la zona norte de Villa Mella marcharon este lunes por las calles de ese municipio para protestar el constante deterioro de sus calles y la falta de mantenimiento. Aprovecharon para hacer un llamado al gobierno central a asfaltar lo antes posible esas vías. Gabriela Andújar se encuentra en directo desde esa comunidad. Buenas tardes, Gabriela, adelante. Gracias, buenas tardes. Cansados de los frecuentes lodazales y de las permanentes polvaredas, residentes de la comunidad San Felipe de Villa Mella aseguran que las calles no han recibido ningún tipo de mantenimiento desde hace 30 años. Porque estamos totalmente arrabalizados en un siglo XXI. Queremos asfaltado, no queremos más lodo, ya estamos cansados de lodo y las cañadas también. Y esta lucha se va a terminar cuando el último barrio de San Felipe de Villa Mella quede asfaltado. Algunas madres temen por el eventual surgimiento de enfermedades por la acumulación de charcos, lodo y polvo. Los niños no salen de una gripe y más ahora con la pandemia que estamos viviendo. Al insistir que la Alcaldía de Santo Domingo Norte no ha cumplido sus promesas de arreglar las calles, piden al presidente Abinader enviar una comisión de obras públicas con una solución. El problema es que los políticos dicen que nosotros vivimos en el patio de Villa Mella y nada más van al patio a buscar votos y luego se desaparecen. El alcalde Carlos Guzmán recibió a los manifestantes y les adelantó una pronta respuesta a sus reclamos. Ayer a las seis de la tarde me llamó el ministro de Obras Públicas de Línea Ascensión y nos dijo que en esta semana junto a una comisión de ustedes, al alcalde y a las autoridades va a venir presencialmente al ayuntamiento de Santo Domingo Norte. Los municipios advirtieron que de no llevarse a cabo ese encuentro esta misma semana, el próximo lunes se realizarán otra marcha y esta vez hacia la parada del Metro Mamatingó. Es toda la información que tengo, yo retorno con ustedes al set de noticias. Gabriela, gracias. La empresa de transmisión eléctrica dominicana sustituyó dos postes de luz en el sector reside en San Juan de la Maguana. Luego de que este noticiero difundió imágenes que mostraban a ambas columnas a punto de caer sobre una vivienda, Radamés Nina y Óscar Castillo, residentes de la zona, agradecieron a Noticias SIN por difundir la información. Para corregir la avería, el servicio eléctrico fue suspendido de 9 de la mañana a 4 de la tarde del domingo. Pro Consumidor emitió una alerta de seguridad de los vehículos Nissan en tres modelos de su marca Patrol Y61, Pathfinder R50 y X-Trail TC30 de los años 2001 a 2004. Explicó que dichos vehículos presentan un desperfecto en las bolsas de aire. La entidad informó que la empresa concesionaria de Nissan, Santo Domingo Motors, notificó la existencia en el país de 337 vehículos que podrían tener este desperfecto. Pro Consumidor llamó a los propietarios de los vehículos a ponerse en contacto con la empresa, donde los adquirió para coordinar la revisión de forma gratuita. Y no se pierde esta noche en el informe con Alicia Ortega, 50.000 dosis de vacunas llegadas al país en menos de una semana. ¿Qué verificación realizan las autoridades una vez los lotes están en suelo dominicano? ¿Dónde se almacenan? ¿Y con qué seguridad cuentan para el rastreo y así evitar los desvíos? El informe entra en exclusiva a los cuartos fríos y al sistema de control que rastrea las inmunizaciones. Además, el Parque Nacional Cotuba Maná, la preservación de sus playas y su terreno marítimo, cuestionada por los que temen su depredación a largo plazo. ¿Qué dice Medio Ambiente? Y Juanita, Pepe y Lupita, los manatíes que hasta diciembre vivían en cautiverio en el Acuario Nacional, ¿cómo los preparan para en escasos meses ser liberadas nuevamente al mar? Esto y mucho más, no se lo pierda esta noche en el informe con Alicia Ortega, a las 9 por Colorvisión. Pregunta en pantalla de Twitter, ¿qué opina sobre la licitación suspendida por precios sobrevaluado en jeringuillas para la vacunación del COVID-19? No olvides responder con la etiqueta Opina S&N.